¡SEGUNDO VÍDEO! Hoy hemos ido a muchos sitios. Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Amarie. Y yo, Kajima. Y somos del blog Libros Hasta el Amanecer. Bienvenidos al Especial Diciembre 2. En esta ocasión, Kajima y yo hemos ido hoy a una librería. Pero en verdad estamos igual que el vídeo anterior porque hemos hecho todo el mismo día y... Que ya os he avisado que nos lo hemos currado. Nos lo hemos currado. Y todo el Especial lo estamos grabando en un solo día, aunque lo vais a ver en cuatro partes diferentes. Pues eso. Hoy, Kajima y yo hemos ido a una librería de aquí de nuestra ciudad. Una librería pequeñita, personalizada. La que más nos gusta, la verdad. La verdad. Y hemos hecho lo mismo que hicimos con la biblioteca, pero en esta ocasión con una librería. Aquí os dejaremos el enlace del vídeo anterior, que es el día que fuimos a la librería. Y por si queréis echar un vistazo sobre nuestra opinión y sobre lo que vimos, las ventajas y las desventajas. Y eso. Y vamos a empezar ya con el vídeo de la librería. ¡Librería! Como ya hemos dicho, nos llegamos a la librería y muy amablemente nos dejaron grabar las estanterías de juveniles y la fachada de la librería que más nos gustaba. La librería era Forum, esta que creo que os vamos a dejar por aquí, que está en el centro de esa local. No es tan grande, pero es bastante buena, es bastante londecita y tenían buenas cosas. Entre las novedades que encontramos, vimos libros que han salido hace semanas, hace nada, hace un poquito de tiempo. Aquí vais viendo los libros que nos fuimos encontrando. Hay nuevamente estantería dedicada a los juegos del hambre, divergentes, todos los libros de las películas que van a salir. El marciano, la película está aquí y heredos, allí están los libros. De la literatura juvenil están las novedades últimas, está la ultimita. Por ejemplo, el libro de Harry Potter ilustrado nuevo grande también estaba. Las últimas ediciones de John Green. Ahí está. Los libros de Javier Ruesca estaban electro, estaban pulsaciones, casi todos de Javier Ruesca estaban allí. Y así en general vimos que había muchísimas novedades, que estaban al día y que era accesible, era muy accesible. Todo tenía muy buena visibilidad, había estantes de sinsajo y todo muy bien colocadito. Los libros, creo que sí estaban ordenados y estaban ordenados por autores. Todo muy bonito y muy llamativo, muy cuidada la presentación. No sé, había novedades de todas las editoriales y de todos los autores, nuevas, súper nuevas. Y también había libros de dos años, un año, dependiendo del libro cual fuese. Entonces, nos acercamos al dependiente de la tienda y le preguntamos sobre si, por ejemplo, si yo quisiera un libro que no está en la estantería, qué es lo que pasa. Entonces, el hombre nos respondió, claro, evidentemente que no habría problema para encargar a la editorial que fuera. Y que dependiendo de la editorial, pues tardaría de dos a tres días o incluso diez o doce días, dependiendo. Dependiendo de la editorial y de la accesibilidad de ese libro, de su antigüedad. Claro. Todo es dependiendo. Dependiendo. Pero que son, nosotros hemos llevado muchísimos años comprando allí y que son muy responsables y que si te lo tienen dos días, en dos días te llaman por teléfono. Y te mandan un mensaje, tú das allí tus datos, dejas tu número de teléfono y te mandan un mensaje, tu libro ya está aquí, puedes recogerlo. Vas a recogerlo y ya está. No tienes recargo por haberlo pedido el libro, el libro tiene el precio de librería. El que tiene en todos los lugares del mundo ese precio, pues ya está, porque es el precio establecido en todos los lugares. Que no tiene un plus porque te dice, hoy no estaba en la librería, me la han tenido que encargar. Pues no, eso te lo ahorras. Y yo qué sé, y tampoco es que digas, pues está más barato que el precio oficial. Tampoco. Es el precio que tienes oficialmente, que tú dices, entras en la editorial, este es tu precio, pues es el precio que te encuentras en la librería de a pie. Por lo tanto, una ventaja que tendría a la compra online es que en la librería no te da los gastos de envío, te los ahorras, ¿vale? Sí. Y es una facilidad también para eso, porque por ejemplo, tú dices, bueno, yo es más cómodo, lo pido por internet. Bueno, pero también tienes que tener en cuenta que te ahorras. Te va a salir más caro, dependiendo de la página te va a salir más caro. Claro, con los gastos de envío, tiene que ser para internet, tiene que ser que tú cojas una oferta, que tú digas, pues por ser tal cosa, tan... A mitad de precio. A mitad de precio. Pues entonces sí, ahí aunque tenga gasto de envío te va a salir más barato por internet, pero si no, en la librería el hombre te la va a pedir y tú solamente vas a tener que pagar el precio que está estipulado. Es que es mi librero favorito. Pero me miró a mí. Otra cosa que le preguntamos al librero... ¿Qué te da el cuchero? Otra cosa que le preguntamos al librero fue sobre si las novedades las tenían que encargar ellos, es decir, si tenían que estar pendientes de tener la librería actualizada, o si eran las mismas editoriales las que le iban mandando todas las novedades periódicamente. Y el hombre nos dijo que eso era muy relativo, que dependía mucho de la editorial, del autor y de varios factores, ¿no? Porque, por ejemplo, si un autor es muy famoso y la editorial quiere hacer como una preventa o un boom, siempre manda publicidad y manda libros antes de tiempo y hace como un poquito de propaganda. Pero que si, por ejemplo, el autor no era conocido y si, yo que sé, que era algo más... la editorial no echa mucha cuenta, lo que sea, que tenían que estar ellos un poquito más pendientes porque si no no se enteraban de las novedades. Que era todo muy relativo. ¿Qué ventaja encontramos entonces? Casi todas. La visibilidad era súper buena, todo estaba muy bonito puesto, sabes encontrar por autor, por libro, por todo y es muy... Se ve, se ve que es lo que quieres. La accesibilidad. Puedes encontrar cualquier cosa de cualquier género y si no lo tienen te lo pueden traer sin recargo y en pocos días lo tienen, lo tienes ahí. Así que, otra ventaja. Tienen todas las novedades, casi todas las novedades al último día hace... Si hay un libro que ha salido hace tres días lo tienen y si no lo tienen pues ya he dicho que lo pueden mandar a pedir. Y como desventaja hemos encontrado también dos desventajas. Una de ellas es que evidentemente no es gratis, hay que gastarse el dinero, no es free. Y la otra desventaja es que para que tú encuentres una oferta o algo así tiene que ser un día especial como el día del libro o algo o que porque por alguna circunstancia la librería ponga ofertas en plan para liquidar libros antiguos o para renovar antiguas ediciones cuando van a traer nuevas y cosas así. Si no, te tienes que gastar dinero que vale, no te vas a encontrar ninguna oferta especial. Y eso es todo por el especial diciembre 2. Ya sabéis, si os ha gustado me gusta, compartid y comentadnos si soy más de librería, si soy más de compras por internet, si soy más de biblioteca como ya dijimos en el vídeo anterior. Y eso que os queremos saber vuestras impresiones porque nosotras vamos a esta librería en concreto y queremos saber si vosotros también sois de tener de cariño una librería. Y nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Un especial diciembre 3. ¿Estás haciendo ver? Es broma. Qué gracia. No, porque ya no tengo que decir más nada, no es que si no le veo a la pinta. Pues nos vemos en el siguiente especial de diciembre. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Nos vemos en el 3! ¡Suscríbete al canal!